Es una universidad, es la universidad americana, pero que vamos a tener aquí en Pedro Juan Caballero y para el departamento de la Mambaí, de forma virtual, todas las carreras, tres modalidades. Diplomados, que son carreras cortas, vamos a decir, de seis meses, después de una carrera completa, que dura seis años, y también los posgrados, una vez terminada una carrera, usted puede acceder a varios posgrados que la universidad está ofreciendo. Bueno, solamente no existe virtual en la universidad arquitectura y medicina. Después, todas las otras carreras están disponibles para los interesados. Bueno, esto se basa en la tecnología, ¿no? Para orientar a los interesados, ¿de qué tienen que disponer para tomar una carrera americana, espacio americano? Una computadora, inclusive su teléfono celular, le sirve, ¿verdad? Internet, ¿verdad? Solamente eso, y disponer del horario que disponga para estudiar, ¿verdad? Si quiere, las doce de la noche, las una de la mañana, la hora que tenga disponible. Por eso es muy importante y le facilita a la gente que trabaja de mañana y de tarde, ¿verdad? Que no tiene tiempo para asistir a la universidad. Puede descansar un poco más y después, a la noche, puede tomar su curso. Lo único que son en horario fijo, vamos a decir, son los exámenes, ¿verdad? Que no se puede variar, pero el resto puede estudiar en el horario que uno disponga. La matriculación, ¿deben hacerlo aquí en el local o pueden hacerlo de forma virtual? Las matriculaciones no se hacen acá. Todo se hace de manera virtual. Una vez recibido la inscripción, se realiza el pago en cualquier lugar de pago, ¿verdad? Banco, caja de pago que existe, ¿verdad? Y con ese comprobante, ya puede iniciar y recibir la educación que está presentando. ¿Y cuál sería la expulsión del local? Este local es un punto de referencia, justamente por eso se llama Espacio Americana. Es un espacio tecnológico. Acá vamos a tener habilitadas cinco computadoras durante el día, la tarde, para las personas que quieran, que no tengan posibilidad de repente, en un momento en su barrio no hay internet o no tienen energía eléctrica y quieren venir a estudiar, lo pueden venir a hacer acá. Y también vamos a disponer de una biblioteca virtual que va a estar abierta, ¿verdad? A todos, no hace falta estar inscrito en la universidad para poder tener tipo de nivel y a esta biblioteca. ¿La universidad americana son las primeras en trayectoria a esta modalidad? Sí, hace diez años que están en esto, ¿verdad? En la educación virtual, pero ahora se intensifica más y están llegando a todo el país. Hoy estamos llegando a Pedro Juan Caballero. Y bueno, tenemos un espacio americano, un espacio tecnológico disponible para la ciudadanía en este momento.